Santa Aurea de Córdoba En el siglo IX fueron muchos los santos que fallecieron por defender su fe en Cristo a causa de la persecución de los maometanos. Santa Aurea es uno de esos santos. La mayor parte de su familia eran maometanos y algunos pocos eran católicos. Entre esos pocos estaba su madre llamada Artemia, quien fue también la que llevó por el camino del cristianismo a Aurea y a sus hermanos Adulfo y Juan. La familia vivía en Sevilla, pero Aurea con el tiempo se fue a vivir al monasterio de Cuteclara en Córdoba. En aquel tiempo, los cristianos se ocultaban y profesaban su fe en secreto por temor a ser asesinados por los maometanos. La familia de la santa era conocida por ser cristiana entre sus familiares más cercanos y por esta razón no los delataban. Aurea era una joven muy devota y con gran corazón. Era bastante caritativa con las personas y muy amable. Sus familiares de Sevilla intentaron en muchas ocasiones que dejara su hábito religioso y se uniera en ellos en su adoración a Mahoma. Pero la santa era bastante recta en su decisión y no cedía ante las súplicas de sus familiares. Un día estos familiares se cansaron de pedirle que se uniera a ellos por lo que delataron a la santa ante el Cádiz de Córdoba. Este muy enojado mandó a traer a la santa para juzgarla frente a todos por lo que él consideraba como un acto criminal, el ser cristiano. El juez al ver su hábito de religiosa montó en cólera y le dijo que moriría por su crimen, pero también le dijo que haría sufrir a su familia. En este momento aprovechó dicho juez a pedirle a la santa que renunciara al cristianismo y siguiera sus creencias. De esta forma la dejaría libre. Aurea al sentirse sin salida y por temor de lo que podría pasar, se quedó en silencio, lo que fue tomado por el juez como una victoria ante ella y el cristianismo, ya que todos los que anteriormente habían sido juzgados no paraban de decir que jamás dejarían su fe. Santa Aurea fue liberada y ella con gran vergüenza se fue a una casa de un familiar, ya que sentía que lo que había hecho no era correcto y no podía regresar al monasterio. La santa pasaba atormentada por lo que pasó aquel día. Luego de unos días confesó sus pecados y pidió a sus familiares que rezaran para que llegara la oportunidad donde ella defienda su fe en Cristo. Poco tiempo después, la santa fue llevada ante el juez de nuevo ya que había sido delatada por otros familiares. En esta ocasión, ella no se quedó en silencio y dijo que, aunque muriera, no cambiaría su fe en Cristo. El juez muy molesto pidió que la encerraran en la peor y más oscura celda para luego ser martirizada. Luego de pasar una noche en aquella horrible prisión, Aurea fue llevada ante el juez y fue decapitada para luego exponer sus restos colgados para que las personas vieran lo que pasaría a todo seguidor de Cristo. Posteriormente, su cuerpo fue lanzado al río Guadalquivir. Todo esto ocurrió en el año 856. Los hermanos de Santa Aurea, Adulfo y Juan, también fueron martirizados por ser cristianos. Oración Tú, Señor, que concediste a Santa Aurea el don de imitar con fidelidad a Cristo, pobre y humilde, concédenos también a nosotros, por su intercesión, la gracia de que, viviendo fielmente nuestra vocación, tendamos hacia esa imitación de la persona de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Aurea de Córdoba, ruega por nosotros.